¿Qué son los tránsitos? Diccionario Astrológico Cuando nosotros vemos nuestra carta natal lo que vamos a hacer es corroborar que por ejemplo en nuestra carta tenemos a Saturno en Escorpio vamos a decir que nacimos con Saturno en Escorpio en el grado 5 Ahora, ¿qué sucede? En ese momento que nosotros nacimos Saturno estaba en el signo Escorpio y estaba justo pasando por ese grado pero actualmente hoy en el cielo está pasando Saturno pero está transitando por otro signo Actualmente Saturno está aproximadamente en el grado 1 de Pisces Esto significa que si bien nosotros tenemos en nuestra carta natal a Saturno en el grado 5 de Escorpio el tránsito, es decir, el movimiento actual de ese planeta está en otro signo y en otro grado Por esta razón se llaman tránsitos planetarios porque nosotros estamos viendo, podemos verlo en vivo y en directo por decirlo de algún modo por qué grado y por qué signo está pasando cada planeta y eso se le llama tránsito planetario Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta que un tránsito planetario es? Yo tengo Saturno en mi casa 5 en el grado, en Escorpio, en el grado 5 pero ahora Saturno está en Pisces en el grado 1 ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué significa? Que vos tenés en tu carta una promesa natal de restricciones por ejemplo, que es Saturno en esa casa Pero, ahora, las limitaciones, las enseñanzas del señor Saturno las vamos a tener en nuestra casa Pisces ¿Sí? Que es el área por donde Saturno se va a quedar los próximos 3 años más o menos que es el tránsito que dura Entonces, nosotros tenemos a Saturno en un área de vida pero aparte tenemos a Saturno transitando por otra área de vida que en este caso, del ejemplo podría llegar a ser que nuestra casa 5 es Escorpio y vamos a tener el tránsito de Saturno en Pisces en nuestra casa número 9 aproximadamente, ¿sí? Eso siempre va a variar dependiendo de la carta natal ¿Qué es un tránsito? Básicamente saber por dónde está pasando un planeta en este caso Saturno en qué signo y en qué grado y cuándo va a suceder eso puede ser los tránsitos del día de hoy eso significa que vamos a hablar de los tránsitos planetarios al día de hoy Saturno está en el grado 1 de Pisces pero podemos también saber cuándo Saturno, por ejemplo va a estar en el grado 29 de Pisces nosotros ya lo sabemos entonces podemos hablar de los tránsitos planetarios del 2024-2025 espero que este video te haya servido y si tenés más dudas dejámela en los comentarios y si tenés más оз� teffato 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 me recordé y pero